Clase de lanzamiento de hechizos Bienvenidos a la primera clase de lanzamiento de flipendo gente, hoy vamos a aprender a lanzar flipendo, ese conjuro que se inventaron en un juego de play 1 y a partir de ahora ya es canon, vale gente, así que vamos a ver, tenemos aquí un bonito bote de pringles vigas, es normal, comida muggle, de mierda, aunque está muy rica, y me va a dar piedras en el riñón así que venga, vamos a aprender a lanzar flipendo, vale gente, solamente hay que hacer así, moviendo hacia adelante y gritar flipendo es muy fácil gente, veréis como esta lata sale volando es muy sencillo agitamos la vallita y decimos flipendo es normal que a la primera vez no salga vale gente siempre podemos usar la estrategia segunda, que es la que vais a ver ahora mismo que funciona mucho mejor ya veréis flipendo y ya está gente gracias por ver el vídeo la siguiente clase la daremos en el patio de Howard, yo que sé decidme que con más conjuros queréis aprender, éxito absoluto gente, asegurado, clases aseguradas y gratis gracias por ver el vídeo